Este es el pasillo de la anguila. Quítate el color para que vean la flaquencia, viste la anguila que está flaco con cojones. Dale, apúrate. Sí, sí, para el que vean la flaquencia. Veda, cuco, píte la anguila para ir tú, dale. Píte la anguila, subiva. Píte la anguila, subiva. Píte la anguila, subiva. Eso no va a ser esa galilla. Píte la anguila, subiva. Píte la anguila, subiva. Mira. No, 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 eso es pitón. Dile así, mira. Pinta la tranquila, sube y baja Vamos, cóbelo, ahí viene Dale, 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 dale Pinta la tranquila, pa' bajo Pinta la tranquila, pa' bajo Pinta la tranquila, pa' bajo Se borracha con mango Pinchilo, cabrón